Noticias y protagonistas Bueno, muy bien, aquí estamos y parece ser que estamos como destinados en esta etapa de la vida de los argentinos a estar de polémica en polémica, de ruido en ruido, de barullo en barullo y en las últimas horas, luego que trasciende que la número 2 del Ministerio de Salud, la doctora Viciotti había viajado en secreto a Rusia para hablar, reunirse y valorar el desarrollo de la vacuna rusa que sería, digamos, el elemento clave en dar un mayor marco de garantías a la vida, a la vacuna esto tan esperado, al respecto de lo cual están interviniendo tantos laboratorios en el mundo donde hay tanta tensión política alrededor de la cuestión donde se juegan temas de prestigio, en realidad entre Rusia, China que dice, bueno, si nosotros terminamos con la vacuna la vamos a entregar gratuita al mundo diciendo o reconociendo que tienen que enmendar algo que comenzó en China y en donde hoy el país menos afectado al planeta es justamente China con una Europa que atraviesa la segunda ola de impacto del COVID-19 y no atina a dar respuesta ni a encontrar una respuesta que pudiera decir bueno, este es el criterio, lo unificamos, actuamos todos de conjunto muy difícil en sociedades que tienen una matriz común pero que son diversas en usos, costumbres cotidianos justamente un artículo muy interesante que está publicado en diversos medios, en diversos idiomas en el día de hoy habla y trata de establecer dice, bueno, primero se pensó que esto era en función de la forma en que viven las familias por ejemplo, el caso del impacto en Italia y en España tiene que ver con una población envejecida con población viviendo en institutos geriátricos ellos, bueno, usan otro término pero también con poblaciones cuyo contexto de vida son grupos familiares grandes viviendo o compartiendo una misma unidad perfecto esto explicaría, dicen, la situación de Italia y de España en el primer momento perfecto, muy bien Alemania, no, lo que pasa es que las costumbres son distintas la gente no se toca la gente vive más aislada o vive, digamos, una, dos personas se comparan los metros cuadrados en los que viven unos y los que viven otros o, sorpresa resulta ser que Alemania no es el que tiene más metros cuadrados por habitante bueno, en realidad esto tiene que ver con que las personas viven en barrios construidos en propiedad horizontal con muchos pasillos, con mucho contacto bueno, resulta que en España y Italia no es tan así hoy hay más preguntas que las preguntas que las respuestas que se fueron obteniendo todo está en proceso de revisión de manera permanente y sistemática mientras esto ocurre una situación precedente que es una auténtica pandemia de la historia de la humanidad que es la violencia como uso de instrumento político vuelve a estallar en plena Europa con un ataque ayer en Viena muy próximo a una sinagoga muy importante en este momento todavía hoy, en este día ya avanzado en el horario europeo inicio de jornada para nosotros el ejército austríaco está desplegado en las calles de la ciudad capital y ciudad más importante de Austria con un balance provisional de 5 muertos en el centro de Viena con videos que rescatan el sonido de disparos e intercambios de disparo de ametralladora de manera muy importante el mundo se sigue moviendo hay cuestiones que siguen existiendo en el día de ayer ni bien se conoce la noticia cuando en realidad el raconto hablaba de una víctima fatal el presidente Macron se pronunció al respecto de la situación se puso al lado de los austríacos en un mensaje que después voy a comentar con mayor detalle en donde él dice que Europa no se rendirá que Europa no será vencida y finalmente aparece una discusión que enlaza con la elección en Estados Unidos elección crucial entre Donald Trump que va por su reelección y Joe Biden que pretende desbancarlo en una situación de absoluta confusión política de absoluta tensión política y donde en el día de ayer en una entrevista para la televisión argentina un politólogo argentino pero residente en Washington hace ya más de 20 años decía bueno Trump representa los valores occidentales esto es el valor de la ilustración el valor de la libertad el valor de la idea de una tierra compartida bajo un manto común en una ley laica establecida por los hombres una cuestión que es muy disímil en la mañana de hoy había a partir de estos dichos el que lo dice Héctor Yamis surgen otras cuestiones por ejemplo hay mucho en las redes que dicen bueno si la elección de Biden es apoyada por el régimen cubano por Daniel Ortega es apoyada por el régimen venezolano es saludada por el llamado grupo de Puebla es celebrada la posibilidad del triunfo de Biden por el clero iraní está bastante fácil de entender por donde pasa la cosa el mundo está absolutamente pendiente quizás como nunca de la elección norteamericana una elección de características cruciales donde los actos pro Trump en las últimas horas han sido realmente impresionantes aunque mucho de eso no sea visualizable en la República Argentina acá entre nosotros por supuesto todo el tema que tiene que ver con la cuestión de la vacuna rusa está ya instalado en el centro de la escena revela una vez más una situación de comportamiento que algunos reducen a decir ah otra vez la grieta cuando esto es un tema de salud pública de carácter central y donde además aparecen cuestiones referidas a actores procedimientos sistemas normas y negocios que hay que meritoriar y valorar recordemos que cuando se hablaba de que la Argentina tendría una posición prevalente de elección para la distribución de la vacuna de AstraZeneca se hablaba de una vacuna con un coste por unidad del orden de los 3-4 dólares aquí se está hablando de la vacuna rosa Sputnik como una vacuna con un coste de 11 a 12 dólares por unidad lo cual en definitiva lleva y además por algunos de los actores involucrados que ya aparecieron en escena a pensar en algo que no es precisamente el interés por la salud de la población a título de que el gobierno se embarca en esto bueno esto fue un tema que nació de una reunión de la vicepresidenta de la nación Cristina Elizabeth Fernández con el embajador ruso allí se gestó el viaje de Carla Viciotti que no fue sola fue acompañada de una persona sin conocimiento sin expertise sin vinculación con el aparato del estado pero dicen de la gran confianza de Cristina Fernández quien representó al presidente de la nación bueno al presidente de la nación lo representó otra dama que tampoco tiene ninguna vinculación con el estado pero sería de la confianza del presidente Fernández es decir Carla Viciotti va encabezando un grupo en un viaje reservado de carácter secreto secreto que se rompe rápidamente que trasciende la situación y lleva a que ayer el gobierno en palabras del propio presidente y del impresentable ministro de salud de la nación Ginés González García este se diga bueno estamos avanzando en esto cuando en rigor dos temas que son importantes primer tema bajo ningún punto de vista actualizar la hora bajo ningún punto de vista bajo ningún punto de vista alguien puede decir que esa vacuna ya está en condiciones de ser distribuida ¿por qué? bueno porque las vacunas tienen tres fases de estudio tiene una fase in vitro tiene una fase de prueba en humanos y tiene una tercera fase más prolongada que es para hacer evaluación de daños colaterales recordemos que hace unos días está circulando un video video que en inicio tenía que ver con una visión anticapitalista antivacunas promovido por una médica que cumple funciones en Pinamá en Montermoso Bahía Blanca que hablaba de lo que podría pasar en el futuro si vos dentro te das la vacuna y entre tres o cuatro años tenés cáncer la verdad que cáncer las personas tienen todo el tiempo la mayor parte de los tratamientos anticancerígenos si las cosas funcionan bien hoy en un alto porcentaje le van a dar a la persona una larga sobrevida hoy es más un problema que el estado provincial por ejemplo no te provea la medicación para aquellos que despojados de toda oportunidad económica por no tener cobertura etcétera etcétera necesitan ese tipo de medicación que de el cáncer en sí mismo más probable que te mate la ausencia del estado que el cáncer en sí mismo salvo algunos tipos muy específicos como es el gliobastoma o el cáncer de páncreas donde yo diría inclusive hay grandes avances que probablemente se van a masificar en no mucho tiempo más pero no es exactamente ese el tema el tema es como algunas cosas si se toman desde la ideología el presidente ya dijo bueno tenemos dos dosis no me pareció justo que yo me vacune antes que el resto de la población el griterío que hay en las redes pidiendo que el primero que se vacune sea Fernández es absolutamente increíble y me parece que es transversal que no tiene nada que ver con la cuestión de cómo se votó en la última elección ¿por qué se mete en esto el gobierno? bueno es evidente que es una decisión de Cristina cerrada con el embajador ruso en algo que debiéramos pedir los ciudadanos que la vicepresidenta haga explícito el contenido de esa conversación creo que este es el punto inicial ciertamente muy grave quiero hacer una referencia a un tema de Mar del Plata que venimos desde aquí desarrollando y que evidentemente ha provocado un impacto en quienes tienen en este momento la responsabilidad de la administración de las cosas públicas de la ciudad es evidente que entre el abandono que hay en Mar del Plata Mar del Plata está insólitamente abandonada lamentablemente una parte de ese abandono por defección de política y por defección a partir del COVID del funcionamiento de los estamentos municipales ha sido el control de la nocturnidad desde hace un tiempo nosotros venimos desarrollando este tema escuchando las expresiones que nos vuelcan los vecinos de distintos barrios ayer la municipalidad sale con un comunicado y dice que hizo 61 operativos de nocturnidad usted sabe que no dan las horas usted toma las horas desde el viernes hablamos de nocturnidad 20 horas 21 horas hasta la madrugada ayer lunes no hay manera de hacer 61 operativos sin embargo hacen el comunicado lo tiran como nada todos cortan y pegan ninguno se hace ningún interrogante claramente estoy en condiciones de decir que salvo que presenten documentación fehaciente perfectamente verificable todos los que conocen de este tema que consulté en el día de ayer me dicen es imposible que hayan hecho 61 operativos de nocturnidad el único operativo que se conoció fue en el barrio de San Carlos pero lo hizo la policía de la provincia de Buenos Aires es decir quienes digamos en un barrio muy tranquilo como es el barrio de San Carlos vieron alborotada su tranquilidad llamaron al 9-11 y lo que hubo fue una reacción del 9-11 que no derivó a la municipalidad porque sabe que la municipalidad no está haciendo operativos de nocturnidad entonces ya estamos entrando en un plano grave ya no es ficcionar te estoy cuidando mira cuántas calles que engrancé fíjate que interesado que estoy por vos estamos poniendo en valor el parque Camet cuando lo que hay es una cuadrilla municipal juntando basura me parece bien que lo junten ahora de ahí a poner en valor me parece que la distancia es un poquito grande sino que ya se trata de montar un cuento indigerible 61 operativos de nocturnidad exhiban la documentación dejen de hacer propaganda basta de pulinotas por favor trátennos con un poquito de respeto y además sería bueno que dieran alguna respuesta de las razones de estructura de administración por la cual quitaron la ambulancia del CAP allí en Chapalmalal y están literalmente condenando a la muerte a cualquiera que quede afectado por situaciones graves como puede ser un siniestro viral o lo que pasó que fue una situación digamos entiendo yo de una complicación cardíaca en este traumatólogo que estaba cerfeando y que en definitiva falleció con una discusión una vez más sobre el tiempo en que tardan en llegar las unidades es hora verdaderamente Montenegro de que te tomes esta ciudad en serio entiendo que viniste de paso entiendo que encontraste una oportunidad entiendo que colaste por el medio por favor por favor es hora de tomarse esta ciudad en serio ya continuamos